All, sí. All, sí. All, sí. All, sí. All, sí. ¿Tú lo veré? ¡Acá! Nuestra mirada, digamos, es que la música, en nuestro caso la canción es para compartir, si no, no es. Nosotros somos muy amigos con mi cumpa Julio y hemos aprendido a vincularnos, hemos aprendido cada uno a vincularse con el proyecto este de Coplanacu y el proyecto nos ha llenado tanto, tanto el alma que realmente es conmovedor y muy feliz, por supuesto. Este año cumplimos 30 años con la música. A mí, cuando pienso de estos 30 años, lo primero que se me viene a la cabeza es qué suerte que hemos, en su momento, cuando decidimos cantar, qué suerte que nos tomó la decisión esa, ¿no? Y de ahí para acá, bueno, ha sido la vida. Y en la vida hay altibajo, hay cosas, pero el camino ha sido muy rico, muy feliz, ¿no? Y se da por suerte esta oportunidad, este desafío, este estímulo tremendo que es para nosotros tocar aquí para tanta gente y con la entrada gratis sobre todo, ¿no? que están jugando en el tiempo. Muchas gracias, buenas noches.